Por fe en Cristo el Redentor, se salva hoy el pecador, aunque sin merecer perdón, recibe plena salvación. Oh, grasa excelsa del amor, que Dios perdone al pecador, si quiere presto confesar sus culpas y el Jesús confiar, encontrará la salvación, pues Él logró la redención. La vida antigua ya pasó y todo en nuevo se tornó, y aunque nada tenga aquí, herencia eterna tiene aquí. Oh, grasa excelsa del amor, que Dios perdone al pecador, si quiere presto confesar sus culpas y el Jesús confiar, encontrará la salvación, pues Él logró la redención. Aquí cual peregrino es, mansión allá tendrá después, arriba en gloria con Jesús, quien redimió en la cruz. Oh, grasa excelsa del amor, que Dios perdone al pecador, si quiere presto confesar sus culpas y el Jesús confiar, encontrará la salvación, pues Él logró la redención. Amén. 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 Amén.